Así que si ya me voy a tu barra, casita, se nos plasemos, dísemonos que hubiera ocurrido a tu piso por ti No me voy a tu barra, casita, no me voy a tu barra, casita, se nos plasemos No me voy a tu barra, casita, se nos plasemos, dísemonos No me voy a tu barra, casita, no me voy a tu barra, casita, se nos plasemos Y a Dios que es tu barra, casita, se nos plasemos Hino de mi alma, casita, se nos plasemos Por ahí tu mamás va Y que tus recuerdos Hable como mí Vaya tu corazón Ocupar la casita Y un gran domingo Se olvidará y ven Y que tus recuerdos Hable como mí Hable como mí Vaya tu corazón Ocupar la casita Y que tus recuerdos Hable como mí Y que tus recuerdos Hable como mí Y que tus recuerdos Hable como mí Vaya tu corazón Hable como mí Y que tus recuerdos Y que tus recuerdos Hable como mí Y que tus recuerdos Y que tus recuerdos Hable como mí